De comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creer que mis lujos son solamente un disfraz, un fuego porque es nada más. Las reglas de ceremonia, tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana sin lugar bajo el sol. Les voy a ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, más no te alejes, te necesito.